Hoy presentamos ¿Quién entiende a las mujeres? 14 de febrero del año 2022 ¡Franciquita! ¡Franciquita! El tío Rey llega siempre empantando como a uno Uno aquí tranquilo y viene... ¡Franciquita, mi amor! Una vocerina nada más ¡Franciquita, tengo que decirte algo! Porque yo soy un hombre que soy... Que yo siempre he dicho que yo soy un hombre muy jerebo y fascético Que a mí me gusta hacer las cosas bien y por dónde van ¡Franciquita, mira! Hoy, hoy, porque tú lo sabes, que hoy es 14 de febrero Y yo te veo a ti muy, muy campante y sonante Como que no te importa que hoy sea el 14 de febrero Pero yo como tu marido, como tu esposo Eso se escucha bonito Bonito, se escucha bonito Porque hoy es un día de la mola y la amistad Y hoy es un día para los enamorados de compartir Tú y yo no estamos enamorados Porque ya tú y yo... ¿Cuántos años tenemos tú y yo de casados? Por los hijos, chilingüe Ya, ya, ya Como... como 20, ¿verdad? Mira, ya tú y yo no deberíamos ni besarnos Mi deber es decirte, hacerte la propuesta ¡Franciquita, para dónde tú quieres ir hoy, 14 de febrero! Porque mi responsabilidad es llevarte a andar A un restaurante, pues... A comer... A comer mondongo pan de buringo A comer candebrita pan de Daisy Pero llevarte algo, a llevarte algo ¿Para dónde tú quieres ir hoy, franciquita? Yo estoy para lo que tú digas ¿Para dónde tú quieres ir? Chulín, tú te estás volviendo loco Uno no puede llevar la vida a ese ritmo Chulín, tú estás tranquilo Vamos a quedarnos aquí viendo una película Bueno... Esta canción cita, José José Que me gusta eso Me gusta ahora Bueno... No vamos para ningún lado Quédanos aquí tranquilos Tú estás... Cuando vamos a gastar dinero Y a hacer tanta desgracia Salimos por ahí a cenar Y cuando viene a ver Gastamos 5 mil, 7 mil pesos ¿Y quién ha dicho? Vamos a hacer una cosita ahorita a la noche Una cenita Y ya, nos quedamos aquí ¿Cuándo qué vamos? ¿Lo dijiste tú, güey? Me dijiste que no quieres salir Lo dijiste tú ¿Y qué yo he dicho? Bueno... ¿Qué es eso que te estoy diciendo? Este hombre... Bueno... Este hombre diacho es a retestar algo Bueno, bueno Si tú no quieres salir, bueno Bueno, está bien Ay, Dios mío Esto ya está asustado Pero yo no entiendo este libro Pero... Ay, es que está escrito en inglés Es que estoy bruto, soy yo Pero hay que seguir No, 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 no Chulín A la verdad que ustedes los hombres Son una vaina Ustedes los hombres Son un paro de gracia Chulín Pero la verdad que tú en un... Pero mire Escúchame tú a mí Tú sabes lo que hoy 14 de febrero Y estamos nosotros aquí El amor y la amistad La pareja por allá de Moringo Donde Daisy Están todos en todos los lados Ahí están tan de pasón bebiendo Y tú aquí sentado leyendo tu libro Fajao leyendo libros Y entonces yo aquí sola ¿Sola? ¿Por qué? ¿Sola? Pero Frank Y tú estás campando y sonate Mira Francis Quítana Chulín Escúchame tú a mí Lo que te estoy diciendo Pero... No, trate de hablar Que no te voy a dejar decir nada Que no tiene la razón Tú sabes lo que es Que yo nunca salgo Pero Francis Quítate por Dios Yo nunca salgo Y estoy aquí por tiempo No puede cerrar Pero el 14 de febrero Mira, mira Pero yo no fui ahorita ¿Qué me dijiste? Ni me dijiste Eso no fue intención Chulín Eso no fue intención Mira, mira, mira Ay, pero Dios mío De por Dios Pero yo fui ahorita Ahí cuando estaba En el apocentro Y te expliqué Y te dije Para donde tú querías Y tú no puedes venir Con ese berrinchero Francisquita Dios mío Antes de morir Dame la oportunidad De yo entender A las mujeres ¿Ves? ¿Tú ves? Eso le pasa a los hombres Por estar pidiendo cosas Que casi son imposibles ¿Qué? ¿Qué? Mira ¿Qué? 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 ¿Qué?